Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la campaña con nuestros amigos los españoles. Así por mencionar cosillas del capítulo anterior, que quizá fue un poco extenso y no todo el mundo haya podido gozar de él. Invadimos al Papa, invadimos Francia, invadimos Portugal, invadimos al Imperio Otomano y quizá no estamos planteando invadir a Gran Bretaña. No tiene grandes alianzas y realmente su poder naval creo que es superado por el nuestro, así que nos lo podemos plantear. Efectivamente, no, tiene más barcos grandes que nosotros, más ligeros y tiene cero galeras, lo cual es comprensible porque no las necesitan para nada. La cuestión es, ¿debemos nosotros crear galeras? Digo, barcos pesados, ¿podemos hacerlo? Tenemos el dinero y los fondos, estamos luchando contra la corrupción, uff. Vale, vamos a hacer algunos barcos pesados. Que estoy pensando también que podemos hacer estados en Francia probablemente, pero habrá que ver porque el paro administrativo no nos sobra. Pero bueno, estos son barcos grandes efectivamente. Y vamos a hacer también aquí en Galicia, por ejemplo. Vale, que se vayan haciendo con paciencia. No tenemos ninguna prisa. Realmente, ahora la cuestión es heredar el imperio, tratar de unificarlo y seguramente invadir al imperio otomano, sería lo suyo ahora mismo. Y ya empezar a entrar en la parte griega, supongo, más que Ankara y tal. Y unificar el norte de África de una vez por todas. No sé, hay un montón de cosas interesantes que hacer. Oigo la música súper fuerte. Así que voy a dejarlo un poco con vuestra venia. Vale, y vamos allá. Disputo comercial. Vale, la cuestión de esto es que el imperio romano está regido por Achen, cuyo emperador tiene 72 años. Dios, yo veo súper fuerte el sonido. Vale, 72 años. O sea que ya va siendo un poco cuestión de que se muera. Por cierto, tenemos un montón de cores que crear. Así que vamos a ello. Necesitamos poder administrativo por un tubo. Así que intentaremos conseguirlo. Vale, ternate, tío. What the fuck. Otra idea es avasallar Portugal. Que podremos hacerlo entre dos años. Así que vamos a meterle una reclamación. ¿Cómo estamos de diplomáticos? Vale, están libres. Y también hay que tener en cuenta a Francia y Toulouse por sus últimas... ¿Tengo hasta cuándo? Hasta el 21, vale. Y Francia igual, supongo, ¿no? Hasta el 14. Ah, no. Vale, hasta el 21 también. Bien, bueno, pues no tenemos ningún tipo de prisa con Francia. Lo cual está bastante bien. Así que es eso. Estoy un poco entre Gran Bretaña. Y... Estos son barcos de transporte que casi los vamos a separar. Y mandar a comerciar a... Probablemente Génova. Efectivamente va a ser Génova. Es curioso Génova. No tenemos el poder... No tenemos el dominio comercial por culpa del Papa. Tira ahí un montón de provincias, lo cual es entendible. Vale, pero igual lo superamos una vez hagamos cores. No lo sé. Vale. Y en tema tecnológico... Bueno, estamos igualados ya aquí, por lo menos. Luego está la cuestión institucional, ahora que lo pienso. Que ya es la última institución, lo cual es motivo de gozo y de alegría. Pero en España apenas está. En 9 de 256 provincias que tenemos. ¿Cuál es nuestro desarrollo? Por cierto, creo que se puede ver aquí. Sebastián Coronado. 50 por administrativo, prestigio. Pues 50 por administrativo. Que lo necesitamos. 3.932 de desarrollo. Lo cual está bastante bien. Vamos a hacer en Nemours. Vale, ya solo nos quedaría Perigord. Y terminamos. Vale, entonces... Creo que vamos a empezar a meterle también reclamaciones al Imperio Otomano. Está liado con Túnel, no está liado con Marruecos. Lo cual es interesante. Aunque sé que tenemos el Casus Belli Imperialismo. De hecho, vamos a bajar un poco el matrimiento terrestre. Sé que tenemos el Casus Belli Imperialismo. Pero, aún así, hay que tener en cuenta que hay que hacer cores. Y que el tener reclamaciones hace que sean más baratos los cores. Vale, ahora está cambiando. Pero es sobre todo cuestión de la sobreextensión. Así que una vez terminemos con ella, no habrá problemas de este tipo. Tampoco quiero bajar el mantenimiento del todo. Porque no es cuestión de que tarde un montón en subir. Vale. Tenemos también puntos papales. Vamos a invertirlos en impuestos nacionales. Ganar mercantilismo, prestigio, educados. Vamos a ganar mercantilismo, claramente. Tres puntos de mercantilismo son nada más y nada menos que 300 de poder diplomático. Así que, obviamente, nos quedamos con eso. Pensamientos de herejía. Bueno, gastamos un poco de dinero. Tampoco pasa nada. Total, para lo mal que nos llevamos con el papa, tanto nos da. Bueno, el papa lo terminaremos invadiendo también, otra vez. De hecho, con el papa termina la tregua en el 15. Pues vamos a ponerle reclamaciones también, probablemente. Aunque aquí solo nos quedaba Lisboa. Pues mira, ya está. Nos quitamos a Portugal de encima. Y vamos a meter un mercader con el papado. Y nos vamos a centrar un poco en estos dos enemigos. Porque, total, lo interesante aquí sería, pues, al papa terminar. Terminar de quitarle sus posesiones aquí, probablemente. Y llegar a hacer un camino hasta Austria. Que era un poco mi intención con Suiza. Pero con Suiza no teníamos ninguna reclamación. Entonces era un poco arriesgado. De hecho, Suiza es un enemigo bastante probable. Aunque si atacamos al papa, tendríamos que pelear contra Polonia y Lituania también. Que fue lo grave de la otra vez. Alensón, vale. Hoy se nos ha muerto un consejero. Ponemos a este mismo. Y tenemos a todos de tres, está bien. Y aquí teníamos demasiadas relaciones por culpa de Bohemia, si no me equivoco. Entre otros, claro. Sí, Bohemia, matrimonio real. Así que a ver si la palma a su rey o algo. Bueno, es joven. Vale, no hay forma. Me gustaría que se metiera algún rollo de asesinatos y tal en el Europa. Aunque ya sé que es importante la cuestión de los reyes. Aliado con Frankfurt, Genova solo. Genova lo podríamos conquistar un poco de gratis también. ¿Por qué no? Vale, le podemos meter una reclamación. Invadirla en un momento. Y Frankfurt... ¿Es esta mierdecilla de país? Desean Maguncia. Muy bien. Maguncia es nuestro vasallo, o sea que... ¿Y Maguncia no tiene aquí reclamación? Bueno. Sé que tengo un poco abandonada quizá la cuestión de América. ¡Bien! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Venga, somos emperadores! ¡Perfecto! Pues vamos a meter provincias en el imperio, así os lo digo. ¡Yeah! Vale. Tenemos gente en contra y tal, pero como que nos va a dar bastante igual, ya os lo adelanto. Bueno. Vale, somos emperadores, lo cual debería un poco aumentar todo el tipo de movidas, como tener más diplomáticos y tal. Aunque creo que eso no. O sea, ¿qué nos aporta realmente? Entonces, la relación imperial, imponer unidad religiosa, conceder electorado, ciudad libre, territorio ilegal. Nos pagan extra, eso me ha dado mucho. Tenemos más prestigio, más consejeros, un líder sin mantenimiento y relaciones diplomáticas. ¡Qué guay! Vale. Vale. Vale, cuestiones a hacer inmediatamente. Meter provincias en el imperio. Sí, va a ser la cuestión. Que están estas en verde, por alguna razón. ¿Y estas qué les pasa? Ah, podemos crear ya estos satélites, qué bonito. Estas sí que las podemos meter. Vale, pues vamos allá. A ver, sí, con esto podemos pasar alguna reforma. Y luego también lo que se puede hacer es crear vasallos dentro del imperio. Eso también da autoridad imperial, si no me equivoco. Aunque, bueno, lo podemos ir repasando. A ver. Un punto. Vamos a ir de uno en uno, realmente. Bueno. Creo que dependía también un poco de la importancia de la provincia, pero por lo que estoy viendo no es así. ¿Por qué no se van cambiando de color las provincias? Ahora lo hacen. ¿Por qué salen en un rojo raro, tío? Bueno, yo qué sé. Vamos a darle. Va a ser un poco rollo, ya lo sé. Pero, bueno, y más si por alguna razón nos están cambiando los colores. Pero, bueno, es algo bastante glorioso en cierto sentido. Alenso. Todas estas creo que son nuevas. Y no sé si aplicaba algunos beneficios concretos que estuvieran dentro del imperio. Creo que sí. Creo que con 50 se podía pasar una reforma. Ahora lo comprobaremos. A ver, que no se me olvide ninguna. Tendremos que ir revisando un poco. Por eso es importante también... Por esto es importante también que... Aquí, hasta que no se haga el core, creo que nada. Que tengamos en contacto con nuestros territorios de Italia. Porque estos también van a tener que entrar en el imperio. A ver, vamos a actualizar esto. Vale, vamos allá. Saboya. Y vamos a bajar hasta Provenza. Me pregunta es si tuviéramos vasallos, los podríamos meter también. Jolín, pero pensaba que nos iban a dar más puntos por provincia, de todos modos. Que de uno en uno, pues mejor que nada. Esto por los cores supongo que nada. Vamos a ir por Gascuña. Recuerdo que nos quedará conquistar París y todo esto, así que calma en ese aspecto. Y Toulouse. Aquí están haciendo barcos. Vale, entramos en lo que es la península ya. Yo voy a nerfear un poco la autoridad imperial que te daban estas cosas. Es probable. Vale, 45, 46. ¿Mayor que lo podemos meter? Sí, perfecto. Pues conquistaremos Genova seguramente. Y lo que me pregunto es si vamos a poder llegar al norte de África. Vale, tenemos 50 puntos. El tema es que hay príncipes en contra de la reforma. Vale, como hay electores que son súbditos, perdemos influencia por ahí. Menos 0,40 al mes. Y por príncipes herejes también. Vale, pero eso lo podemos conseguir haciendo pequeñas invasiones. Para convertirlos. Vale, la cosa es que tienen que estar a favor de aceptar la reforma. Entiendo, ¿no? Tiene que haber mayoría. Así que vamos a tener que subir relaciones. Sajonia. Vale. Pues creo que en principio no queda otra. De hecho, a favor, ¿quién está? Supongo que nuestros vasallos. Baviera, Austria, Maguncia, Gutburgo y España. Creo que en principio sí. Sé que su relación es aquí con todo el mundo. Vale, pues vamos allá. No queda otra. Con esto no sé si merece la pena. Ahora tendríamos que tener diplomáticas. Eso es así, pero bueno. Claro, estamos con pocos consejeros ahora. Yo qué sé. ¿Dónde le podemos meter aquí reclamaciones? Iskender. Con cien de autoridad imperial quizá podemos pasar la reforma directamente, pero no lo sé. Mira, Madrid entra directamente en el imperio. Me hace gracia. Cuenca, en el sacro imperio romano. Aragón. La Rioja. No creo que hubiera nada tal cual llamado La Rioja en su momento, pero bueno. Es que es lo que os digo. Si restauramos príncipes creo que conseguimos autoridad imperial. El tema es que... Y no podemos entrar... Vale. Si no están en Europa no podemos meterlas. Una pena. Vamos a intentar no llegar a cien de todos modos por desperdiciar, ¿sabéis? Igual no podemos llegar a cien. De todos modos contaba con que íbamos a poder conseguir más, ¿eh? Voy a buscarlo ahora un momento a ver cómo funciona, porque lo que no quiero es liarlo. Seinta y ocho. Vale, nos queda Jaén. Y no sé si podemos meterlo de Italia. Sí, sí que podemos. Noventa y tres Noventa y cinco Noventa y seis Ah, mira, sí que nos dejan Mira, porque hay mayoría de príncipes por alguna razón ahora de repente Vale, pues le damos Y abajo Toda la autoridad imperial Vale, pues quizá hayamos desperdiciado autoridad imperial, es muy probable Pero bueno Vamos a terminar de meter todas nuestras provincias al imperio O sea, cuando esto estaba brillando es que podía haberlo hecho Vale, pues vamos a intentar restaurar príncipes o algo, a ver Con esto ya estaría Porque de príncipes hay Treinta y tres, hombre, creo el mínimo era veinticinco, ¿no? Es que baja muchísimo Actualmente hay ciento treinta provincias en el imperio bajo el control de estados no miembros O súbditos no miembros O sea que Hay gente que tiene provincias del imperio que no es del imperio ¿Cómo va esto? Yo las he metido y soy emperador ¿No? O sea, el imperio está en su máxima extensión ahora mismo, no tiene mucho sentido ¿Sabéis? Esperamos a hacer que pase un mes Porque igual está todo un poco bugueado de momento Es que me vendría bien es tener más diplomáticos, eh, de verdad Ah, mira, nos han dado uno Vale, a ver si se actualiza todo un poco ahora ¿Pero ciento treinta provincias en el imperio? Pero yo soy miembro del imperio ¿No? ¿O no soy yo miembro del imperio? ¿Y por qué yo no soy miembro del imperio? No lo entiendo No lo entiendo Es que estamos Vamos a perder muchísima utilidad imperial de gratis Pero yo O sea, yo entiendo que Yo soy el que no soy miembro ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, porque todos estos aparecen en verde Ah, mira Es súbito de Polonia y Ituania Cuya capital, Varsovia, no es parte del imperio Vale Cuya capital, Madrid, no es parte del imperio ¿Cómo que Madrid no es...? Ah, que Madrid no es parte del imperio Esto nos convierte en un estado del imperio Y reduce nuestro rango de gobierno al nivel de educado Bueno, somos emperadores por otro lado, ¿no? Joder, igual con esto la liamos Pero yo qué sé, tío Vamos a guardar por si acaso Que nunca se sabe Si la estamos liando Vale, y vamos a meter Madrid al imperio Ese era el problema Vale Vale, pues por un lado ya estaría, ¿no? Vale, menos 0,43 Esto es bastante más asequible Vale, entonces ahora la cuestión es El tema de los electores Que muy a mi pesar, pues no los voy a mover Y restaurar la unidad imperial, ¿no? O sea, unidad religiosa y todo esto Entonces la cuestión es Yo, por ejemplo, puedo caer en una guerra A Lorena Hombre, en principio por imperialismo y tal Pero no es la intención Por ejemplo, en Liege y tal Pues convertimos a todos estos al A nuestra religión, ¿me explico? Vamos a hacer eso Y si la estoy liando, que es probable Pues ya me diréis Vamos a perder un poco, aunque sea Vale Pues en este caso, Lorena Está aliado con todos estos Que esperemos que sean protestantes o algo Pues nada, restaurar la unidad religiosa del imperio Vamos a colocar aquí tropas Y en ti ya nos podemos desplazar a nuestro gusto Por el imperio, ¿no? Vamos a colocar tropas aquí ¿Y dónde más tienen? ¿No tienen más aliados? Vale Está aquí Polonia-Lituania, por cierto Vale, y hay que romperle las alianzas a Polonia-Lituania O sea, que quizá una guerra directa contra ellos No sería tontería En el sentido de Beto Imperial ¿No? ¿Tiene la garantía de imperio otomano? ¡Qué cerdo el otomano, eh! Me cago en la leche ¡Qué cerdo! Bueno, esta guerra no debería ser Demasiado importante, así que Cuanto subamos la moral al máximo Pues declaramos la guerra Un mes más Ha terminado la tragua con Portugal Pues vamos a declarársela rápidamente Antes de que se meta en coaliciones o historias raras No tenemos diplomáticos Eso es tu opinión Vale Nacionalismo ¿What? ¿Qué es esto nacionalismo? Contran provincias de nuestro grupo cultural ¿En serio? ¿Qué cebao, tío? Nada, igual le quitamos todo Le baseizamos Lo que nos salga más barato Vale Estamos en el 9 de mayo Vamos a caer de la guerra a Lorena No tenemos diplomáticos Ah, vale Pues esperamos un mes más No pasa nada Tu, 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 tío Vale, aquí tengo Gente suficiente Entonces Si la guerra con Polonia y Tuana Implica ir contra el otomano Y contra el papa Vaya follones Vale Y no le puedo hacer algo imperial Que me deca sus peli Concer estatuto de ciudad Concer gracia imperial Pues como que no Vale, pues vamos a saco Vas a meter esto Para que no se escapen Ah, mierda Está la Sajonia también Uf, no me he percatado Ah, no es Friedland Friedland que están aquí arriba, ¿no? Bueno, pues ya iremos a por ellos Y aquí se han metido estos Entiendo Y a Friedland Pues vamos a mandar Este ejército Mismamente Bueno Portugal ya empieza Sin ganas de pelear Me encanta Uy, hemos perdido En Lorena Porque han juntado Más tropas De las que esperaba Y aquí un menos 92 Para empezar Está asequible Está guay Vamos a mandar Otro ejército Ejercitos imperiales ¿En serio, tío? 29 hombres Para asediar Lorena Guay Voy a jugar aquí Igual no podemos Vamos a mandar Medio ejército Aquí Y vosotros Venos por aquí A ver qué pasa ¿Qué ha pasado aquí? ¿Van a asediar todo eso? Pues mucho ánimo Campeones Vale, flota de indias Corsarios hostiles Han atacado la flota En la ruta Haciéndole perder 40 ducados Joder con los ingleses Macho Eso hay que darles caña También Pero bueno Ahora mismo La prioridad Es el imperio Esto ya se dirán Sin problemas No, porque nos han bloqueado Pues vale Sé que podría mandar tropas Pero tampoco Es lo veo necesario Y aquí eso El tema es Forzar las conversiones De toda esta gente A la fe verdadera Tampoco tiene esto Mucho más misterio De todos modos Vamos a mandar aquí Barcos Hay que confesar Que Que Gran Metalia Se ha portado bien En esta partida No ha estado Dando demasiado Demasiado la vara Vamos a meterle Una reclamación A esta gente Por Roma Por ejemplo Una ciudad así random Clone autosuficiente No me he fijado Donde No me he fijado Cual ha sido Estados Unidos Estaba más o menos Escandinavia Hay que invaderla también Podemos ir un poco Por aquí Por ejemplo Quizá por ahí No lo sé Bueno Ya iremos viendo Vale Me van a asediar algo Pero bueno Sin más Cuando terminemos Nuestros asedios Mandamos gente allí Aunque en verdad Tenemos tropas Suficientes Para plantarles cara Sé que estoy yendo Sin general y tal Y no es lo ideal Pero bueno Este va a acabar pronto El de Baden Y Baden Precisamente tiene aquí Metidas tropas A muerte Con suerte Se acaba antes Este asedio Les damos la paz Y no tenemos que Pelear contra tanta gente Vale 78% Y estos son Pretendientes De Nuremberg Lisboa Terminado Perfecto Le podemos dar Vasallaje A Portugal Ahí No 131 Tío De verdad Creo que le podemos Quitar absolutamente Todo De todos modos Alaska Tío Esto ya no me deja Por el tema fuerte Supongo Tiene un fuerte Tío Lisboa Hombre Con esto le convertimos Ya en estado Colonial Básicamente Madeira Cabo verde Ya se lo quitamos Un Qué curioso Y las azores Con esto Ya sería un estado Simplemente Colonial ¿No? Bueno No tendrá Goa Y todas estas Movidas Mira Todo esto 0% Tío Mira Les han dado Goa Con evento Pues nada Vamos a dejarlo Ahí que consigamos Puntos Por la guerra Vamos a centrarnos Un poco En esta guerra Europea Magunzi Una batalla de pica Contra Friedland Venga A ver si cae este Así Al 78% Estaría interesante No Pues no ha caído Aquí cae antes El de esa boya Que este Vamos a apostar Mira gente De Túnez En Madrid Dios Qué peligro ¿No? Acuartelamiento De soldados Qué bien Se ha dado la victoria En el parlamento Badén Curioso Ha terminado Antes el asedio Vale Pues quiero tu conversión Religiosa Y poco más Y tu dinero Que es una gran cantidad Y liberar nación Pues venga Con esto En teoría Liberaríamos Un príncipe Aunque A esto nos cuesta 90 de poder diplomático Pero el estado Que creamos Es católico Mira no voy a hacerlo Por el poder diplomático Y porque en principio No es problemal La cuestión de los príncipes Ahora mismo Un regalo al estado 700 ducados O donar esto A los pobres Pues son 700 ducados Bastante bienvenidos Vale Y aquí se han quedado 11 solo De Lorena Y esto está Menos 85% Qué locura Vale Más cosas Pues Hay que tener Muy en cuenta Lo de Lo de Polonia Lituania Pero es que casi Sería mejor Atacar Antes a Hostia en guerra Con rush El otomano Oh Ganando eh Vamos a atacar Ya al otomano Es que esta vez Me gustaría entrar Por Hungría Y tal Que Hungría Nos quiere Pero está En su asociación Disputada Que es lo que sería Interesante Y nos daría Acceso Vale Vamos a meterle Alguna reclamación Más por aquí Por el sur Por tenerla Iskandere Y Rashid Tendríamos por aquí Y le vamos a quedar La guerra Enseguida Al otomano Porque hay que aprovechar Esta guerra Contra Rusia Vamos a dar un poco Otro paso Aquí al frente Es que me interesa Darle caña Antes que al pava Porque si está En guerra con Rusia Rusia le puede quitar Territorios por aquí Más o menos Y luego Podemos darle Territorios a Bizancio Entonces este ejército Por aquí Me gustaría tener Todos posicionados En Austria Y tal Pero bueno Lo que pasa Que estos asedios Van a ser Un tanto duros Va de Portugal Es que no sé Que quitarle A Portugal Sinceramente Chicos Le quitaría Toda la cuestión De islas Que tengan Por ahí Perdidas Pero no sé A ver Técnicamente Con esto Conceder a Australia Que tienen Australia Tío Y Alaska Y Alaska Ah Que Alaska Ha cogido aquí Territorios Pues no sé Podemos pedir esto Y en principio Con quitarle Las tierras De principal Puntaje Esto no me da Por el tema De la fortaleza Que tienen Goa Perfecto Es que Deity Esto ya me da Más igual Ah En Oceanía 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 África ¿Qué es esto? Mauricio Tienen fuerte África Es que me gustaría Quitarle Todas las provincias Que nos tengan En América ¿Sabéis? Ojo Es una pasta Tío Y si quitamos Lisboa Y le quitamos Todo esto Esto ya es Asia A ver Estoy haciendo Pruebas Tienen un montón De islas Por aquí Me cago en su leche Tío Es que creo Que no compensa Hacerlo así Tío Y ahora Quitamos Lisboa Y tal Y nada No Esto Esto Si que me lo harían Ya No sé Es que no sé Si esto le quita Lo suficiente ¿Sabéis? Yo creo Lo suyo Va a ser Lisboa Y tal Para baseizarle Vaya locura Tío No vamos a darle La paz Todavía Voy a ver Qué opináis De esta guerra De qué podemos hacer Mi opción Es esa O quitarle Todo lo que sería Territorio Por así decir Lo principal Eso Territorio Principal Que sería Quitarle Básicamente Lisboa Y Los territorios Así cercanos Y luego Intentar Baseizarle En otra Guerra O Quitarle Todas las Islas Que podamos Y Intentar Baseizarle En otra Guerra O sea Es básicamente Lo mismo Pero una Cosa Antes Que otra Pero bueno Vamos a ir dejando Por aquí El capítulo En el siguiente Aspiro a terminar Esta guerra De los asedios Largos Y meternos Con el otomano Con Adoy a la paz Ragusi Por lo menos Y tu Ania Pero definitivamente Podemos atacar al otomano Por separado Si hacemos alguna reclamación más Y al papa Pues le vamos metiendo también Que al papa Ya nos quedan pocas reclamaciones En realidad Pero bueno Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao Chao